¿Puede una marmota predecir el tiempo con mayor precisión que la meteoróloga Mónica López? Mónica López dirige el Departamento del Tiempo de Radio-Televisión Española desde el año 2008, pero trabaja como meteoróloga en los medios de comunicación desde 1997, así que este año cumple los 20 en esta profesión. Y ayer se iba moviendo por el sur peninsular. Mónica, tú que eres meteoróloga, ¿sabes si tiene alguna base científica la tradición de Pong-Sutton y Phil? ¿Hay algún riesgo de que os quite el trabajo? A ver, que el tiempo que hace un día concreto marque el futuro es muy poco probable, con lo cual a ese nivel no. Pero sí que es cierto que la tradición, ¿qué es lo que dice? Dice que si la marmota sale y ve su sombra, se asusta y se vuelve hacia adentro y significa que va a seguir haciendo frío. En cambio, si sale y no ve su sombra, eso quiere decir que el cielo está tapado, es que el invierno ya se ha acabado. Nuevamente, los anticiclones de invierno son anticiclones que duran muchos días. Entonces, es posible que si el 2 de febrero sales a la calle y el cielo está despejado, eso signifique que podamos tener frío, cielo despejado por la noche frío y demás, durante muchos días. Pero vamos, esa sería la única base científica que tendría, con lo cual no creo que una marmota nos pueda quitar el trabajo. ¿De dónde viene esta tradición? ¿Cuál es su origen? El origen tiene, de las tradiciones, es como el origen de los refranes. De hecho, nuestra marmota es la candelera. En la candelera o la candelaria, en España, también hay muchos refranes que hacen referencia al mismo fenómeno. En catalán, por ejemplo, hay un refrán que dice, si la candelera ríe, el frío es vivo. Si la candelera se ríe, el frío sigue vivo. Y es la misma idea de la marmota. Es un poco lo que te decía antes, es cuestión de observación. Los refranes son observación de la naturaleza y ver qué consecuencias tiene día tras día, año tras año. Pues vendría, más o menos, a decir lo mismo, que si en invierno, en pleno invierno, principios de febrero o en invierno, tienes un tiempo muy estable, pues puede ser que siga más. A los meteorólogos os oímos hablar mucho de modelos para vuestras predicciones meteorológicas. ¿Qué son? Necesito un ordenador para contarte. Mira, ven. Mira, para saber el tiempo que va a hacer mañana, necesitamos saber el tiempo que hace hoy. Entonces, lo primero que hacemos es ver, con imágenes, por ejemplo, de satélite o con datos de estaciones meteorológicas, cuál es el tiempo que está haciendo en ese momento. Entonces, esa información se mete en una especie de caja negra, donde lo que tenemos es modelizada la atmósfera. Es decir, con ecuaciones sabemos cómo se comportan normalmente las masas de aire, las temperaturas, etc. Entonces, esa caja hace los cálculos con esos datos iniciales que yo le he metido y me da como resultado mapas como, por ejemplo, el mapa de Isobaras, que sacamos todos los días en la tele, o mapas de temperatura en altura. El trabajo del meteorólogo, ¿cuál es? Ver estos mapas y decidir con estas variables dónde va a haber precipitaciones. Dónde no, dónde va a hacer más calor, dónde va a hacer más frío. Antes comentábamos que en Ordesa el cambio climático puede suponer una amenaza para el tritón de los Pirineos. A pesar de las evidencias, sigue habiendo personas que cuestionan que realmente se esté produciendo. ¿Crees que somos conscientes de la amenaza que supone para nuestros ecosistemas? Yo creo que cada vez somos más conscientes y además cada vez tenemos más evidencias de que el clima está cambiando. Por ejemplo, en España han cambiado los patrones de precipitación. Si miramos computos totales, no vemos variaciones en los últimos 30, 60 años, pero sí que la lluvia cae de una forma diferente. Antes de muchas zonas interiores del país, la lluvia más abundante era lluvia de primavera. Tú imagínate, pues eso, la lluvia de primavera como es para el cultivo, como es importante para los ecosistemas. En cambio, esa lluvia se ha convertido en lluvia de otoño. No tiene nada que ver el ciclo de la vida de un cereal, si la lluvia buena le cae en primavera o le cae en otoño. Y eso ya es un cambio que se ha producido. Esas cosas ya la gente yo creo que empieza a interiorizarlas. Bueno, Mónica, un placer, muchísimas gracias. Yo ahora me tengo que volver a Ordesa, pero perdona que te asalte. Pero, ¿qué tiempo me voy a encontrar? Mira, como lo tenía previsto, porque todo el mundo lo hace, te lo están mirando. No vas a tener muchas nubes y la temperatura entre los 5 y los 7. Cresquito, o sea, me abrigo un poco, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Gracias. 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 Gracias.